Shalom, saludos, su servidor Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Key Lago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, esa es una advertencia profética para la próxima luna de sangre del día 20 de enero del 2019. Voy a hacer un recordatorio. El 31 de enero del año 2018 coincidió la luna de sangre con una fiesta judía, el nacimiento de los árboles o la renovación de los árboles. Bueno, esa luna se vio en Alaska. Y vean, sucedió un terremoto después. Ahora, ustedes dirán, pero sucedió mucho tiempo después. Ciertamente, permítame avanzar y explicar otras cosas. El 27 de julio del año 2018 también hubo una luna de sangre. Fue Shabbat. Coincidió con otra fiesta judía. Tuve Av, el 15 de Av, cuando los jóvenes y las doncellas salen para enamorarse. Es profético esto. Porque Yashua busca a su novia, que es la Keyla Mundial. Ahora, en esa ocasión, la luna de sangre del 27 de julio se vio más bien en el área de Asia. Estoy hablando específicamente de Indonesia. Y vean lo que sucedió. Erupciones volcánicas, varios terremotos y más de dos tsunamis que cobraron varias vidas. Ahora, la alerta es para América. Según ustedes han visto en las gráficas, que se han estado poniendo, aquí en la pantalla, este 20, al 21 de enero del año 2019, va a haber otra luna de sangre. Es un eclipse lunar total. Es una superluna. Y es una luna de sangre. Ahora, lo curioso es esto. Es profético, más bien. Primero fue el mensaje para esa zona del mundo. Ahora, el mensaje de Yahweh, el Elohim de Israel, el Dios Todopoderoso, está mandando un mensaje de advertencia a toda América para que haga arrepentimiento. Las lunas de sangre están profetizadas en el libro de Joel. Es decir, que esto no es un invento de hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una superluna? Si ustedes ven, si se acerca la luna, la marea del mar sube, va a dar abundancia. En este caso, también las placas tectónicas sufren. Y hay estudiosos, geólogos serios, que están diciendo que las placas tectónicas van a ser bastante alteradas en esta luna de sangre del próximo 20 al 21 de enero de este 2019. Ahora, ¿qué se espera? Por lógica, sabiendo los juicios que el Eterno ha profetizado, que va a dar abundancia en todo el Tanakh, en toda la Biblia, y sobre todo en Apocalipsis, bueno, preparémonos, porque vienen terremotos fuertes que van a causar tsunamis y grandes erupciones volcánicas. Ahora, no sucede todo esto en la fecha exacta que se pone la luna roja. No, sino meses después. Si una placa tectónica es alterada, no se mueve de inmediato. La energía se va acumulando y sucede meses después. El ejemplo, por ejemplo, sobre el 27 de julio hacia diciembre del 2018 son varios meses. Y vean ustedes, de todas maneras, vino un juicio para Indonesia y esa parte de Asia. O bien, por ejemplo, el 31 de enero del 2018 era una advertencia para Alaska. Entonces, no sucede las cosas, no suceden en el mismo día de la luna roja, sino días, meses después. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Eterno? Porque el Eterno es bueno. El Eterno está advirtiendo que el mundo se arrepienta. Los abortos están aumentando como nunca en el mundo. La violencia, etc., etc., como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, yo convoco a un ayuno para todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz, exclusivamente, todos los hermanos mesiánicos de Gozo y Paz, a guardar un ayuno. Puedes empezar el día 20, que va a ser domingo en la noche, y a comer al otro día, o bien iniciar el ayuno el día 21, por así decirlo, gregoriano. Y les recomiendo ver la Parashah Behukotai en mis estatutos. Ahí tú vas a ver cosas grandiosas, promesas del Eterno. En Levítico 26, verso 3 en adelante, están las bendiciones que el Eterno promete a los que guardan su bendita Torah, la protección para los escogidos. Entonces, te invito a que veas la Parashah Behukotai. Y recuerda que en esa parte del Tanakh, de la Torah, está el Aleftaf. Entonces, si nosotros mantenemos bajo el Talí de Yahshua Hamasíah, bajo su cobertura, con su inmenso amor, no lo merecemos, pero porque él es bueno, él nos guardará. Espero sea de mucho interés y propaguenlo más rápido este video. Shalom.